Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Tetsutech y el día de hoy les traigo un dispositivo de Palm. Acá tenemos una Palm Sire, de hecho es la primera Palm Sire que salió al mercado. Y este es un dispositivo el cual fue un intento de Palm por acercar los PDA, los computadores de mano, al gran público. Bueno, poniéndolos un poco en antecedentes, antes de los celulares, antes de Android, antes de los smartphones y toda esa cosa, existían unos dispositivos los cuales son los PDA, los computadores de mano, los cuales permitían a las personas agendar su día a día para tener sus reuniones, para saber con quién se tenían que juntar, sacar alguna cuenta en la calculadora y para de contar. Por lo menos específicamente, este dispositivo fue el intento por parte de Palm de acercar esta tecnología a las grandes masas, ya que era una línea de bajo costo. Se nota porque es un dispositivo de plástico, aunque un plástico de bastante buena calidad, teniendo en cuenta que este equipo salió al mercado aproximadamente a finales de 2002, así que se encuentra en bastantes buenas condiciones. Bueno, en el aspecto técnico, lo que tenemos acá es un equipo que en la parte frontal nos presenta una pantalla táctil, monocromática y lamentablemente sin luz de fondo, la cual tiene una resolución de 128x128 píxeles, además de contar con una memoria RAM de 2 megas, sí, de 2 megas, la cual como inconveniente tenía que una vez que se nos agotaba la batería y no alcanzábamos a cargar nuestro dispositivo, si es que pasaba mucho tiempo, la información que tuviéramos guardada en las aplicaciones o aplicaciones que le hubiéramos instalado a nuestro equipo, se habrían borrado completamente. Por lo cual había que siempre tener la preocupación de cargar la batería de estas agendas. Ahora, otro punto positivo es que la batería una vez que está cargada al 100% puede durar perfectamente un mes. Semanas dura esta batería. Bueno, teniendo en cuenta que también cuenta con un procesador a 33 MHz, un procesador Motorola Dragon Ball, que no sé si le habrán puesto así por Dragon Ball efectivamente o por otra cosa. Y bueno, en la parte frontal como les mencionaba, tenemos la pantalla, la cual está dividida en una zona en la cual se nos muestra la información contextual del sistema operativo PALM OS 4.1, que es con el cual cuenta este dispositivo. Y en la parte inferior tenemos algunos íconos y algunas zonas de la pantalla con la cual podemos interactuar. De hecho, aquí podemos acceder al Home, al Menú, a los Favoritos, a la función Buscar, abrir un teclado numérico o abrir un teclado de letras también directamente. Y por supuesto, acceder directamente al alarma y configurar el brillo. También tenemos unos botones de acción para subir y bajar dentro de la interfaz. El botón para activar y desactivar nuestro dispositivo. Además de un botón para acceder directamente al calendario y otro botón para acceder al directorio de nuestro equipo. En la parte de abajo no tenemos nada. En el lateral izquierdo, nada. Y en el lateral derecho, tampoco nada. En la parte de arriba nos encontramos con cosas bastante interesantes. Tenemos un orificio, el cual no es para conectar audífonos. Es para conectar el cargador del dispositivo, ya que si se alcanza a notar un poco, viene con un dispositivo con un cargador de punta. Es un cargador, el cual es de 5 voltios. Además de contar también con una entrada mini USB, por la cual también podemos cargar el dispositivo. Ahora, el único inconveniente que tiene el cargar el dispositivo por la entrada mini USB, es que si la batería está completamente descargada, tendríamos que tener el dispositivo conectado bastantes horas para que comience a cargar. Y también tenemos por acá, en la parte de arriba, un lápiz táctil, el cual nos permite interactuar con nuestra interfaz. Por supuesto, también contamos con esta protección de goma, la cual nos permite cuidar nuestra pantalla. En esta protección de goma, originalmente, pegábamos la etiqueta de graffiti. Graffiti es el sistema, el método de entrada de texto que tiene el dispositivo, y con el cual nosotros podemos ingresar texto. En la parte de atrás del dispositivo, continuando con las características del equipo, las características físicas, vemos que tenemos aquí el logo de PAL, además de su etiqueta, y un botón de reset, en el caso de que queramos reestablecer nuestro dispositivo, a dejarlo como de fábrica. Ahora, si entramos directamente a nuestro dispositivo PAL, acá nosotros podemos acceder directamente a nuestro menú, donde vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos, en este caso, instaladas. Bueno, principalmente este dispositivo, como les mencionaba, lo usaban ejecutivos, personas que tenían mucho que hacer en su día, más que nada para organizarse. De hecho, vemos que tiene bastantes herramientas de organización, como la agenda, las direcciones, o por supuesto también tenemos también una calculadora, podemos controlar nuestros gastos. Por supuesto, también aquí tenemos una opción para agregar notas. Por supuesto, el reloj para setear la alarma. De hecho, si entramos al reloj, y lo pinchamos acá, acá yo ya tengo una alarma seteada, principalmente para mostrarles que este equipo, como se puedan dar cuenta, tiene también un pequeño altavoz, del cual está escondido adentro del dispositivo, no tiene en la carcasa orificios propiamente tal para escucharlo. Y de hecho, si nos metemos a la preferencia de alarma, acá nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos distintos tonos de alarma. Es como en los celulares monofónicos de antaño. Ahora, si es que nosotros queríamos ingresar texto, por ejemplo, escribir una nota, entrábamos directamente al blog de notas, en el cual nosotros tenemos la posibilidad de aquí de escribir una nota. Ahora aquí teníamos la posibilidad de sacar directamente el teclado, y aquí podemos escribir con un teclado normal, o podemos escribir directamente en estas zonas que tenemos acá. Acá tenemos la zona para lo que son letras, y la zona para lo que son números. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner un número 1, me escribió el número 1, el número 2, el número 3, bueno, ese es el número 9, como les mencionaba, esto venía con un pequeño manual de graffiti, en el cual nos indicaba cuál, qué clase de gestos, por así decirlo, debíamos dibujar en la pantalla, para que nos arrojara el número, o la letra que queríamos también. De hecho, por ejemplo, acá si escribíamos la A, ah, no, es la W, esa es la I. Bueno, era bastante, tenía su pequeña curva de aprendizaje, escribir aquí con graffiti, de hecho, por ejemplo, aquí en notas también, nosotros podemos directamente dibujar, si queremos. Una cara feliz. Y en eso consiste nuestro dispositivo. Bueno, más que nada mostrar este dispositivo Palm, traer un trozo de historia al canal. Tengo más dispositivos, los cuales, si ustedes quieren, en un video los puedo ir mostrando todos, para que los puedan conocer. Y sin más, quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, de visualizar este video. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora, o en cuando ustedes lo vean. Y si les gustó, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, pueden escribirme comentarios, para que estemos en contacto. Yo generalmente los respondo todos. Y agradecerles su tiempo. Adiós.